Como la gente ya parece que no tiene más que robar, la última vez vinieron a romper los libros. ¿Qué sigue después de eso? Esta es la escuela secundaria número 12, en Troncos de Talar, en el partido de Tigre, ubicada en las calles Volta y Luján. Aquí, en lo que va del año, ya vándalos, delincuentes, robaron cinco veces. Durante los fines de semana, ya que no hay seguridad, ni sereno, y por eso entran con total libertad. Y cuando no pueden robar, se dedican a destrozar. Y por el otro lado, las condiciones lamentables en las que los chicos tienen que estudiar. No nos permitieron entrar con las cámaras, pero ellos denuncian que los baños no tienen inodoros, que no hay puertas, que faltan bancos, que faltan sillas. Y realmente se les hace muy complicado llevar adelante las clases. De hecho, todavía, el sexto año, a esta altura del año, no pudo comenzar las clases. Estos pibes pertenecen a una comunidad trabajadora, necesitan tener oportunidades y deberían tenerlas garantizadas. Lamentablemente, también quiero denunciar que la autoridad no permite que el canal de televisión entre a filmar la verdad. Lo que queremos mostrar es la verdad de cómo está la escuela. Y no permiten que ingrese el canal porque no quieren que se sepa esa verdad. Y dar clases en estas condiciones es a veces no tener banco para los profesores y a veces para algunos alumnos. Hay días que al principio del año que había cursos enteros que tenían dos horas en el patio de sin clase por no tener sillas. Y a veces otros alumnos que tienen que compartir entre tres una mesa. Sillas no hay, no alcanza la silla. Más allá del estado de los baños. Soy preceptora de la escuela, se robaron los baños, hay un baño para las nenas solamente, los baños de los varones no tienen puerta. Y nosotros estamos apoyando a los papás, la decisión que tomen ellos los vamos a acompañar. Los chicos también, se merecen una escuela mejor, tienen que tener una escuela linda, una escuela pintada, una escuela que tenga un patio techado. Los actos los hacemos el día de la memoria y los hicimos con la llovizna. Cuatro horas sin ir al baño porque no pueden entrar las nenas al baño y no tienen silla. ¿Por qué no pueden entrar al baño? Porque está todo sucio y no hay una limpieza, no hay inodoro, se robaron los inodoros, las piletas, la bomba de agua también se robaron. Y ahora esta última vez rompieron todos los libros. No es justo de que tengan, los que tienen plata tengan un colegio digno. Y los que no tienen, no tienen nada. Tienen que tener un colegio digno para todos nuestros hijos y que sea la ley para todos iguales.